A mí fue bien y lo bueno es que me gané un diploma. Aprender a bailar cueca, como nadie supo, menos mal que hicieron este taller, porque nadie sabía bailar cueca. Estoy contento y se tendría que venir otra vez a aprender un poco más. Muy bueno. Muy bueno, muy lindo, mucho compañerismo y los monitores súper buenos. Una paciencia para enseñar a bailar la cueca y enseñar también referente a las cuecas que hay. Había gente de toda categoría, niñitos, niños, chicos, jóvenes, a la tercera edad, adultos. Y hubo bastante gente entusiasmada y por eso tuvimos que hacer dos talleres, porque era mucha gente para un solo día. Hoy hicimos dos talleres que fue día miércoles y sábado. Creo que proyectos como estos deberían perdurar en el tiempo, sobre todo si son gratuitos para la comunidad. Vinieron muchas personas a hacer el curso, eran de diferentes lugares, no precisamente del sector. Y estuvimos trabajando con el apoyo de la agrupación de proyección folclórica CACOCH, que es el grupo que yo dirijo. Y con ellos estuvimos haciendo las clases para la gente que vino a hacer los cursos. Algunos sabían poquito, otros no sabían nada, pero sí, fue gratificante como siempre haber hecho estos cursos. Para nosotros como consejo nos da mucho gusto que se haya podido generar este proyecto, que es un proyecto fundar regional. Que no solamente cultiva nuestro baile nacional, sino que también es un espacio donde la gente puede juntarse, compartir. Y de esa manera también generar lazos más fuertes con nuestros valores patrios. Gracias. Gracias.